Oye, estamos aquí ya en el estudio con un amigo de la casa, un amiguito mío, Bernardo Jabalquinto, el economista grandioso que nos acompaña siempre. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, gracias. Gracias por nuevamente invitarme. Ya me siento de la casa. Eres de la casa. Eres de la casa todo el rato. Oye, Bernardo, vamos a hablar del sistema de las pensiones de Chile. ¿Cuál sería el sistema de mejor pensiones que estamos finalmente hoy día en conversaciones? Vamos a ver qué pasa con la nueva constitución. Algunos dicen que no está asegurada la plata. Otros dicen que ha sido como una eterna conversación. Vamos a ver una nota introductoria y después vamos a conversar. El presidente Gabriel Boric anunció este mes que presentará en agosto su esperada reforma del sistema de pensiones y prometió una jubilación mínima universal para todos los mayores de 65 años de 250 mil pesos. Llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social y en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de chilenos y chilenas de tener una pensión digna, dijo el mandatario durante su primera rendición de cuentas en el Congreso. La reforma previsional, apuntó Boric, se presentará tras un proceso de diálogo social amplio con participación de trabajadoras, empleadores y expertas. ¿Cuál es el sistema de pensiones más justo para Chile? Un experto lo señalará ahora en Emprendidos. Y aquí estamos con el experto que nos dirá cuál sería el mejor sistema de pensión. Bernardo, a ver, hablemos un poco del actual. ¿Cómo funciona así a grandes rasgos el actual sistema de pensión que está tan maltratado? Es bastante confuso el tema que vamos a conversar porque, mira, nadie entiende nada de lo que está ocurriendo. Entonces, yo quiero partir de la base de que a Chile se le prometió un sistema de pensiones, que son los fondos mutuos, en los cuales íbamos a percibir casi lo mismo de lo que nosotros habíamos ganado durante nuestras vidas. Y eso finalmente no ocurrió y hoy una persona que se jubila recibe 168 mil pesos aproximados. Por ejemplo, yo, mira, he cotizado, pero voy a recibir una pensión miserable. Y como tengo doble nacionalidad, prefiero jubilarme en Estados Unidos porque el sistema norteamericano nunca falla, no depende de nadie y la gente realmente tiene una edad de júbilo porque es supuestamente donde ellos tienen que disfrutar de la vida, de Golden Age. Entonces, acá en Chile nadie puede vivir con una pensión de ni siquiera de 400 mil pesos porque arrendar una pieza te cuesta 250 mil pesos y el resto cómo vives con el resto. Entonces, yo creo que durante el tiempo en el cual esto se prometió a todos los chilenos diciéndonos va a ser un sistema fantástico, yo me acuerdo de los programas que salían en la televisión, era todo maravilloso. Y ahora que hicieron un cambio de ley en el cual las pérdidas, en vez de asumir los que están administrando los fondos, las asumimos nosotros. Este semestre, todos los fondos tuvieron pérdidas. El único que tuvo ganancias fue el E. Entonces, tú dices, ¿por qué si hay tantos mecanismos para poder invertir y tener gente que está administrando tu dinero, porque es nuestro dinero, ¿por qué te traspasan las pérdidas a ti y no las asumen ellos? Si ellos son los que están haciendo mal la pega. Entonces, a mí me da la impresión de que en este minuto todas las promesas que están haciendo, porque dicen que van a subirlas a 400 mil pesos, lo que estaba diciendo el presidente, yo me pregunto de dónde van a sacar la plata. Segundo, hay una pelea interna en el Parlamento, porque los fondos de pensiones que están aquí en Chile quieren sacarlo al exterior, para que renten más. Entonces, y si la constitución no lo acepta, entonces tampoco la constituyente, perdón, no lo acepta, no va a pasar absolutamente nada. Entonces estamos en una tierra de nadie en este minuto, y nadie sabe lo que va a ocurrir, porque imagínate, la gente no se sabe si va a ser el rechazo. No, pero todavía no se sabe, no hay claridad para nada. No hay claridad. Ayer yo estaba viendo, Moody's, por ejemplo, puso... Sí, fue una noticia que la comentamos ahora recién con Rubén, sí. Claro, o sea, es mucho más peligroso que salga el rechazo a que salga el apruebo. Entonces, ¿cómo le explicas tú eso a la gente? Y bueno, el presidente de Estados Unidos dice que Chile es un país súper bueno para invertir, pero tenemos todos estos... No, sí, es como que vivimos una realidad paralela, totalmente. Es como una cosa la que se dice, otra cosa la que realmente es y lo que está pasando. Claro, entonces, si tú me preguntas a mí cuál es el sistema que a mí me gustaría que existiera en Chile sería como lo teníamos antiguamente, que era un sistema de reparto en el cual siempre tú ibas a tener una jubilación que era casi igual a la de tu salario. Pero nos hicieron cambiarnos a todo, nos vendieron, como se dice en buen chileno, la pomada y nos cambiamos todos a estos nuevos fondos. Y la verdad de las cosas es que no rentan lo que realmente uno esperaba. No, pero ahora se habla de cierto que sería un sistema mixto, ¿no? Que son como... a los aportes serían tres del empleador, el empleado y el Estado, ¿cierto? Sería una cosa así, que es más o menos lo que uno optaría y que el empleador te pondría el 6%, una cosa así, ¿no? Es el 6%. Pero ¿quién lo va a administrar? ¿El Estado? Sí. ¿Y tú quieres que administre el Estado tu dinero? No, yo tampoco, ¿no es cierto? Entonces, por eso que te digo, es complicado, por eso que yo preferiría de que esto regresara al modelo que existía antes, que lo tienen los militares. Sí. Y ellos reciben unas pensiones que son, pero... Hermosas. Tremendas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué irnos por otros, buscar diferentes caminos cuando sabemos que ese es el sistema que funcionaba antes y que seguiría funcionando y que es como un sistema del social security que hay en Estados Unidos, en el cual tú realmente vas a tener una jubilación decente? O sea, yo te digo, honestamente me parece que están haciendo una cantidad de promesas hablando en el aire sin realmente... a mí no me convence cuando no se hablan con número porque soy economista por entrenamiento. A mí me gusta que me digan... o sea, el discurso reciente del presidente habló de tantas cosas. Sí. Y hemos cumplido alguna de las promesas. Nada. Entonces, es como tirar música en el aire y no se ha cumplido nada. Entonces, vuelvo atrás. Tú me preguntas cuál sería el mejor sistema de pensiones para Chile. Yo siento que nos están metiendo cosas en la cabeza y realmente nos están desinformando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando a ti te desinforman? Tomas buenas decisiones... Malas, porque te enredan. Te enredan. No hay claridad. No hay claridad, como lo que está pasando en la constituyente, que realmente la gente no entiende absolutamente nada. Porque, ¿quién se va a poner a leer que la bajaron a 399 páginas? ¿Ya? Entonces, la verdad es que yo creo que como persona de números, a mí me gusta que me expliquen con peras y manzanas. Y me dicen, mira, nosotros vamos a invertir este año 400 millones o billones en los fondos de pensiones para que la gente pueda recibir un salario X. Pero si tú dices, vamos a darles que tengan una pensión aproximada de 400 mil pesos, pero no te dicen cómo. ¿Ok? Porque ¿de dónde van a sacar la plata? Claro. Sí, porque esa es la pregunta. Exacto. Hay muchas promesas, pero ¿de dónde van a sacar toda la plata necesaria para llevar a cabo todas estas promesas? Eso es nefasto para un país porque crea una cantidad de incertidumbre que la gente, en vez de llevar la plata al banco, que lo que está haciendo es estar metiéndola bajo el colchón. Entonces, tú ves... Hoy día es muy malo eso. Es muy malo y mucho capital que está saliendo del extranjero. Entonces, que tú me vengas a decir en la cumbre de la América, vengan a invertir a Chile y con todo lo que están hablando, más encima se equivoca una cuantidad de veces hablando que no estaba presente Estados Unidos y está el señor al lado. Entonces, yo siento que, mira, lamentablemente este gobierno tiene muy mala comunicación. Dicen que van a salir y van a escuchar a las personas y lo único que yo estoy viendo es que realmente no lo hacen. Si no es la televisión, que después los censuran porque le empiezan a preguntar a las personas lo malo que está la situación realmente económica del país, los cortan y no lo muestran. ¿Te das cuenta? Ah, sí, eso ha pasado. N. Mucho. Sí, sacan a los entrevistados de repente cuando se van muy bien y empiezan a decir cómo está la situación y los cortan. Por supuesto, gente con cáncer, que tienen un montón de problemas. Y bueno, realmente este era, la gente lo eligió al presidente porque dijo que iba a escuchar a las personas. Y está haciendo absolutamente nada de lo que prometió. Entonces, no sé, yo, tú sabes, a mí como economista me interesan los números. Sí. Y con los números que ellos tienen en este minuto, están pidiendo préstamos, están pidiendo una cantidad de dinero en extranjero. Pero nosotros teniendo el dinero aquí en Chile, en fondos soberanos, tenemos una cantidad de dinero acumulado. ¿Por qué no usamos nuestro dinero para poder manejar todas estas deficiencias que hay? Imagínate, estamos hablando del tema tributario que también tiene que ver justamente con las pensiones. Si tú les subes los tributos a las empresas, ¿quién paga eso? No lo va a pagar la empresa. Lo vamos a pagar nosotros los usuarios finales porque ellos van a decir que lo paguen ellos. Bueno, si finalmente somos nosotros los que pagamos todo al final también. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más y vamos a volver con las preguntas de ustedes en la casa. Estamos de vuelta aquí en el programa con nuestro querido Bernardo Jabalquinto, economista. Estamos hablando del sistema de pensiones, cuál sería el mejor sistema de pensiones para Chile, siendo el que el de hoy al parecer es nefasto, ¿no? Vamos a ver preguntas de la gente. ¿Existe otro país que tenga el sistema de pensiones igual a Chile? Laura de Quiricura. Exacto. ¿Está ahorita? Sí, está Australia, está Perú y hubieron intentos de otros países de tomarlo pero no resultó. No resultó. No. No pasó nada. Ya. Bueno, de hecho Australia dice que está mal, ¿no? No, no. No, porque... Anda pésimo. No, Perú, de hecho, la gente pudo retirar todo su dinero. Sí, tal cual. Vamos con otra. Con el sistema que hay, ¿cómo puedo incrementar mi futura pensión? Carlos de Peñalolena. A ver, Carlito. Con el sistema que hay, ¿cómo puedo incrementar mi futura pensión? Uf, lamentablemente tú no puedes retirar el dinero. Entonces, la única fórmula es dependiendo del momento, porque si hoy te cambias de pensión a la más rentable, que es la A y la B. Que es la más riesgo. De mayor riesgo vas a rentar mucho más dinero. Pero en este minuto... No es el momento. No es el momento cambiado. O sea, uno tiene que esperar de que esto vuelva a... Se estabilice. Se estabilice, vuelva, porque si no es dinero perdido. No lo vas a recuperar nunca más en la vida. Ya, entonces no, quédate ahí por ahora. Que se quede hasta que se estabilice. Hasta que se estabilice, sí. Vamos con la última. ¿Qué te parece que la economía chilena dependa de los dineros de las pensiones? Ah, sí. ¿Qué te parece que la economía chilena dependa de los dineros de las pensiones? Victoria de las Condes. La cara. Tradúcemelo. Sí, tú también. Como que... Yo creo que es... ¿Qué te parece que la economía chilena dependa tanto de los dineros de las pensiones? Es donde grandes empresas se financian con estos recursos económicos. Yo creo que ahí como que se cierra. Ahí sí. Sí, yo creo que ahí la cerrada. Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, en Chile hubieron dos reformas de capitales que se hicieron en los gobiernos anteriores. Creo que fue durante los gobiernos de Ricardo Lagos se hicieron dos. Y se trató de hacer el tercera reforma de capitales y no se logró hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Chile no tiene un fondo de capitales para poder prestarle grandes cantidades de dinero a las empresas. Porque los bancos no tienen la capacidad para poder prestar grandes cantidades de dinero como pasa en otros países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Si una pequeña, mediana, empresa grande que pague más de 250 mil UF quiere pedir un préstamo, los bancos tienen que hacer préstamos sindicados. O sea, tienen que juntarse varios bancos para poder prestarle esa cantidad de plata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los grandes empresarios, como tienen tanto poder en Chile, toman dinero de nuestros fondos de pensiones y se prestan plata a ellos, autorizados por nuestros gobiernos, y ellos salvan sus propias empresas y siguen funcionando tranquilamente usando nuestro dinero. Eso es lo que estaba preguntando. Oye, un día podríamos tener, sería hermoso, a Bernardo y a Hernán Calderón, a los dos. Porque de verdad, o sea, ahí es para hacer un programa entero, porque entre los tres chanchitos, de verdad, o sea, el país es hermoso. ¿Cómo se mueve este, cómo uno dice? Bueno, entonces, ¿por dónde esto se mejora? Es muy complejo. Bueno, salió un artículo muy bueno en el Near Time que decía, Chile no es un país, un country, es un country club. Es un country club. Ah, genial. Imagínate, no es un país, es un country club, claro, porque están todos conectados, entonces, pocha, un amigo del juez, no vas a ir nunca a la cárcel, entonces... Qué pena, pero es cierto, es verdad, qué pena, pero es así. Entonces, claro. Sí, sí. Oye, Bernardo, gracias por estar con nosotros, se nos fue el programa, se nos fue. Así es, bueno, pero entretenidos siempre los temas de conversación. Sí, siempre un agrado estar contigo. Ok, igualmente, y gracias a todas las personas que nos escucharon, por supuesto, y que vayan sacando en claro. Vamos a preparar el programa, de verdad, con Hernán y tú. Me encanta, me encanta la idea. Vamos a una pequeña pausa, última, y ya volvemos con más emprendidos.